Ya, iniciamos la transmisión de jueves, hace un par de días que no había live, no había entrevistas, pero hoy día hemos vuelto con un invitado súper interesante, Erwin Felsman, que el seleccionado chileno de balonmano, ha estado presente en mundiales, en panamericanos, también ha estado, surgió su carrera por mucho presente, así que vamos a conocer cómo está Erwin, cómo ha visto Chile, que el año pasado fue bastante positivo para la selección. Hola Erwin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Un pequeño problema para la hora, una pequeña confusión, pero estamos, estamos, que es lo importante para conversar. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo allá en España? Bien, ya de a poco podemos salir a correr ya, y ya con eso cambia el panorama, porque estar cuarenta y tantos días cerrados no fue fácil, pero ya con salir a correr, además de la parte física, que uno saliendo a correr, digamos, tenía ese contacto con el suelo, entonces podía realmente entrenar, no estar en la casa, hacer entrenamientos de alta intensidad o lo que sea, pero no es lo mismo correr. Entonces, bien, bien por ese sentido que podemos salir a correr y dependiendo del progreso van a ir aflojando las medidas. Bien. Vale. ¿Y tú vives en casa o departamento? En departamento, pero es un duplex, ya tiene dos pisos. Ah, vale. ¿Y ahí tú vives con alguien más o solo? Mi hermana se vino, ella vivía en Madrid, y se vino, cuando empezó todo esto, se vino acá conmigo, que yo vivo en León, que está a 300 kilómetros de Madrid. Vale. ¿Y ahí el León pegó muy fuerte o no tanto? Sí, sí. Lo más, donde pegó más fuerte fue en Madrid, pero también Castilla y León, que la comunidad donde está León, ha sido una de las más perjudicadas. Vale. Y, bueno, entrenando me imagino que pudiste hacer algo ahí dentro del departamento, cositas, no sé, físicas por ahí. Sí, el equipo no, o sea, el preparador físico nos mandaba siempre, digamos, una rutina, que teníamos que hacer todos los días, dos veces por día, de luna a viernes, y con eso, y aparte cosas que yo empecé a hacer, que antes no hacía, que son como yoga, sí, básicamente yoga, uno va, digamos, llevando mejor la cuarentena. Vale. ¿Y durante este tiempo, aparte del entrenamiento, alguna otra cosa, va a matar el tiempo, películas, juegos? Sí, o sea, la primera semana me la pasé haciendo lo que veía, lo que se me venía a dar ganas, ¿no? Sí, una película, una película, etc. Y al final me di cuenta que no, que son momentos para aprovechar, para hacer cosas que antes no podía ir, y ahora sí. Sí, entonces me hizo un horario, y a partir de ese horario, digamos, leo, cocino, estoy estudiando también, diseño, y así te vayas organizando, y se pasa mucho mejor la cuarentena. Vale, y ahí cuando jugabas o veías películas, ¿de qué estilo te gustan, por ejemplo, las películas? Eh, ¿de qué estilo? Las buenas, pero una película que me gusta mucho es El Padrino, por ejemplo, y me di la trilogía hace poco, la 1, la 2 y la 3. Ah, vale. Yo creo que la primera, la clásica, es como la mejor, ¿no? Sí, la mejor, sí. Es la que más me gusta también. Pero la 2 también me encanta, y la 3 también le tengo mucho. No, sí, tienen todo su encanto. ¿Y cómo va todo allá en España? La Liga, me refiero, ¿la finalizaron? Porque el equipo andaba bien, además, León. Sí, la cancelaron oficialmente, y salimos subcampeones. Íbamos segundo de la Liga, y al terminarla quedamos automáticamente como subcampeones. Así que, contentos por ese objetivo, que al comienzo de temporada era difícil, porque había muchos jugadores nuevos, entrenados nuevos. Digo, quitando el Barça, porque el Barça en la Liga Española es... En cuanto a presupuesto primero, y a jugadores, está por encima de todos los demás equipos. Entonces, el subcampeonato, la verdad, es un objetivo bueno de cumplir, y el club está muy contento por eso. Vale. ¿Y tú cómo estás en el club? Porque yo hace poco vi por ahí una noticia que quizás tú ibas a salir de la de mar, que ibas a buscar otro rumbo. Igual con todo esto que ha pasado, imagino que es súper difícil saber qué va a pasar. Claro, o sea, tengo contratos, y a día de hoy soy jugador de la de mar, y es lo que me enfoco hoy, ¿no? Tal vez pueda cambiar eso mañana, puede ser, pero hoy en día, lo más probable es que me quede acá. Ya, vale. Te quiero también preguntar, primero quiero preguntar por el nombre, el apellido es Feuchman, Feuchman, ¿cómo se pronuncia? O sea, sí, como hispanohablante, Feuchman, o sea, como lo leí. Ahora, si querés decirlo como alemán, que es alemán el apellido, Feuchman. Vale, ahí es un poquito más complejo. Ya, ya, sí, sí, va a ir a ver. Yo me imagino que ahí siempre tuviste como problemas cuando, no sé, pero los relatores o la misma voz de los, de las canchas, de los estadios, decían tu apellido como que decían Feuchman, Fochman. O sea, acá me han dicho de todo, me han dicho Fleuchman, Fleuchman. Pero lo más chistoso fue que, bueno, en Chile nosotros desde chicos aprendimos a desleterar nuestro apellido. Porque decían, ¿cómo es tu nombre? Feuchman, F-E-U-C-H-T, siempre. Y entonces, cuando nosotros con mi hermano vinimos a Alemania y fuimos a sacar el pasaporte o el carnet o lo que sea, llegamos a la municipalidad donde se saca eso, y ya, ¿cuál es tu nombre? Erwin Feuchman Pérez, porque la segunda apellida es Pérez. Y escribieron el uniforme a los álbumes, rapidísimo, el uniforme, y él me dice, ¿y el Pérez? Y le tuve que denunciar el Pérez. Ahí se dio vuelta todo. Claro, 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 claro. No, acá el Pérez uno lo saca al tiro, pero el Feuchman está como media hora tratando de escribirlo. Claro, 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 claro. Ahí dice que él ya es P-E-E-R. Claro. A mí me pasa algo similar, porque yo te cuento que mi apellido es C-E. ¿Cuál es medio alemán? Pues sí, es que nunca he aprendido también cómo se pronuncia. Y claro, es con Z, I, una H entre medio y por ahí. Ah, claro. Siempre se le complica un poco el escribir. Y la selección, te quiero preguntar, ¿cómo la diste? El 2019 fue bastante bueno para ustedes. Su mejor resultado en un Mundial. También un muy buen resultado en los Juegos Panamericanos, donde le ganaron a Brasil. Y luego, bueno, con Argentina la pelearon, y bueno, faltó un poquito para ganar la medalla de oro. Pero quizá el mejor año de la selección chilena de Hamburg. Sí, sí, totalmente. Esa plata Panamericana que, bueno, nos da cupo a un preolímpico, o sea que todavía podemos clasificar a Tokio. Sí, ha sido, yo creo, lo más grande que le ha pasado al fútbol chileno. Bueno, ya lo he dicho varias veces en algunos lives. Brasil antes no ganaba de 20 goles fácil. Y eso es mi época. Imagínate la época de mi hermano mayor, que ha jugado 8 años más que yo en la adulta. Y las palizas que nos metían eran increíbles. Entonces, cambiar esa realidad y llegar a una final Panamericana y ganarla a Brasil fue algo muy, muy, muy bonito de él. Y lo bueno es que nos deja con ganas de más. Estamos ahí, que podemos, en la final fue un partido abierto, hemos estado siempre, los últimos cinco partidos con la Argentina hemos estado ahí. Entonces, estamos ahí, estamos para apeliar los puestos de arriba en América. Y como te digo, ahora tenemos el preolímpico, que lo cambiaron para marzo del año que viene. Y es un punto importante porque podríamos clasificar a una Olimpiada. Claro, y eso sería la primera vez que está el fútbol chileno en una Olimpiada, ¿cierto? En caso de que se dé, obviamente. Primera vez y, si no me equivoco, sería el segundo equipo colectivo de la historia, con tanto al fútbol. Ah, vale. Yo estuve revisando y ellos tenían que jugar ustedes con Noruega, con Brasil nuevamente y con Corea del Sur. Con Corea del Sur, claro. Me imagino que ahí el real directo puede ser Corea del Sur y Brasil, para el jugo, porque Noruega en el Mundial, ustedes jugaron con ellos y, claro, están como un pasito arriba, llegaron a la final incluso en ese Mundial Noruega. Sí, Noruega está a otro nivel. Pero Corea del Sur y Brasil no. A Brasil ya le ganamos, que va a ser mucho más difícil ganarle de nuevo, porque así son las cosas, porque tienen un mejor equipo. Esa es la realidad. Tienen mejor equipo que nosotros. Después Corea del Sur, de hecho hoy vi Brasil-Corea del Sur en el último Mundial y Brasil le ganó de 10 goles, o algo así. Entonces, esos dos equipos son, digamos, los equipos que nos vamos a pelear el cupo. Y ya digo, ya nos estamos preparando para eso. Vale. Me quiero también remontar un poquito al Mundial primero. Ustedes ganaron dos partidos y le ganaron a Austria. Que no sé si eso era como, no sé si estaba como en los pronósticos que usted ganara en ese partido, porque obviamente el fambol europeo obviamente está superior al sudamericano. No, o sea, a ver. Me imagino que la gente, o sea, la gente de Chile es futbolera, ¿no? Pero ganarle a Austria en un Mundial es como, no sé, que Chile le ganase a Inglaterra en un Mundial, de fútbol, digo. O sea, un equipo con la tradición, un equipo que en los Mundiales siempre lo ha hecho bien, que no pensábamos que le íbamos a ganar. Por supuesto, era un objetivo, ¿eh? Porque no, uno entrenaba a ganar. Pero era muy, muy difícil. Y le ganamos y le ganamos bien. Después le ganamos también a la de Saudita, que habíamos perdido contra ellos en el Mundial de Francia en el 2018. Entonces, y le ganamos bien, le ganamos también de 7, si no me lo recuerdo. Y después estuvimos entre las cuerdas de Macedonia, que perdimos, pero bueno. Pero sí, ha sido el mejor Mundial que ha jugado Chile. Entonces, y ese partido contra Austria fue fundamental. Bueno, y también estuve en los Panamericanos. Yo estuve viendo, y también lo vi en vivo, cuando jugaron con Brasil. Y había como una emoción muy fuerte al finalizar el partido. Como que todos los años que ustedes trabajaron, como que lo sintieron que se coronó en ese partido. ¿Fue así o no? Porque fue súper emocionante cómo ustedes celebraron. Sí, o sea, es más que como todo lo que trabajamos, lo que por lo menos yo sentí es, es todas las palizas que nos han ido andando. Todas las sacas de chucha. Y nada, llegar a una final Panamericana, algo tan importante como una final Panamericana, y ganarle. Y claro, está claro, detrás de eso hay mucho trabajo, mucha dedicación, muchos malos momentos, mucho ir a contracorriente. Pero a mí me cuesta hablar sobre ese partido porque después estuvo la final. Y la perdimos. Entonces si no puedo hablar o no, es que fue algo increíble. Sí, estuvo bien. Fue algo épico. Para el Humboldt en Chile. Pero yo sigo pensando de que pudimos ganar a Argentina y ganar una medalla de oro. Entonces, cuando me han preguntado, ¿qué tal partió un gasil? La medalla de Lima, lo mejor que se decide. Pero al mismo tiempo siento frustración porque pudimos darse la oro. Claro, se podría llegar a eso. Y ese partido en Argentina, ¿por dónde crees que pasó? Por ejemplo, yo vi y al inicio de Chile costó. Les costó a ustedes partir, después tuvieron que ir de atrás remontando. En un momento estuvieron casi igualados y ahí al final, segundo tiempo, le vuelvo a sacar unos tres goles, tres, cuatro goles a Argentina. ¿Por dónde crees que pasó ese partido en la final? Mira, o sea, justo el otro día la vi. Primer tiempo, bien. O sea, bien. A ellos les costaba muchísimo hacernos goles. El único que resolvía bien era Diego Simónel, que fue MVP de la Champions League, o sea, un jugador de Italia Mundial. Tenía muchos problemas meternos goles. Nosotros un ataque bien, moviendo la pelota bien. Después de ese tiempo, uno empezó a parar el portero. Y ahí, con el desgaste que teníamos, para sobreponernos a eso, había que dar el extra, algo más. Y no pudimos. No teníamos la energía suficiente, yo creo, para sobrevivir a esa situación. Y después, y ahí la Argentina nos remató en momentos concretos. Pero yo he dicho un par de veces que a pesar de que Argentina fue el mejor equipo y nos ganó bien, me hubiese gustado jugar ese partido con un poco más de descanso. Porque nosotros somos un equipo que rota poco, entonces, ese partido con un poco más de descanso, no digo que hubiésemos ganado, pero fue más fresco, para dar más espectáculo, para que hubiese sido mucho más reñido de lo que fue. Y ahí ver quién gana. Sí, aparte Argentina había jugado con México, donde ganó súper cómodo. Igual les derrotaron harto, entonces no venían tan desgastados como ustedes con Brasil, que tuvieron que jugar todo el partido completo prácticamente a muerte con ellos. Claro, claro, dejamos la vida contra Brasil y al día siguiente jugamos la final. Entonces, pero tampoco quiero ir por ahí, ¿eh? Ay, que nos ganaron porque estamos cansados. Nos ganaron porque son mejores y no han ganado los últimos seis partidos que hemos estado ahí entre las, y no han ganado. Excepto de un almirante grado que empatamos, pero... Pero de repente hay factores que son condicionantes, quizás, por lo que estábamos conversando, que uno puede llegar un poquito más cansado, pero claro, al final Argentina igual tiene su jerarquía y tiene su buen equipo. Claro, claro. A lo que hoy tuvimos errores que no habíamos tenido el torneo, y por ejemplo fallar a... que nos para el portero. Entonces, como digo, Lima sí estuvo muy bien porque le ganamos a Brasil en ese final, pero por otro lado pudimos haber llegado a una Olimpíada y eso... directamente porque todavía podemos y eso deja un sabor malo. Claro, pero bueno, ahí cuando pase esto hay que tratar nomás de jugar ahí ese cupo y seguir haciendo historia con la selección de Humboldt. Te quiero hacer la pregunta, ¿es Humboldt o Balón Mano? ¿Cómo es en el mundo del tese de deporte? ¿Cómo se le dice internamente? ¿Humboldt o Balón Mano? Es que depende. En España Balón Mano, en Chile se usan las dos, en Argentina se dice Humboldt. Entonces, digo, poniendo el caso de Argentina porque se habla español, se le dice Humboldt. Entonces, las dos están bien. Ya, vale. Por ejemplo, es como simulándolo con el fútbol, uno no le dice mucho Balón-Piezbo, le dice fútbol. Por eso te hacía como la pregunta. Claro, claro, claro. Y tú vienes de una familia muy legal, Humboldt, tu papá jugó, también enseña Humboldt, tus hermanos, todos juegan este deporte. Desde chico tú viviste eso, entonces, si tú no quieres, por ejemplo, el Humboldt siempre fue como lo que a ti te gustó de chico por el ambiente que te rodeó o quizás por ahí pudiste tener la oportunidad de jugar otra cosa. Me había pensado eso varias veces, ¿no? Que tal vez hubiese hecho otra cosa o que pasa si mi papá no hubiese conocido el Humboldt en la universidad o mi familia no hubiese sido apasionada del balón-malo, ¿no? Pero al final, como yo lo veo, es que el Humboldt es un instrumento de vida. Me llegó a mí gracias a mi familia y lo he sabido querer y sacar frutos de eso. Entonces, no me planteo mucho de que hubiese pasado así. Lo que sí, estoy muy agradecido por haberlo conocido, por mi papá, primero mi familia y porque el Humboldt me ha dado todo en mi vida, me ha dado venir, poder tener la posibilidad de venirme a a Europa a jugar, conocer los países que conozco y muchísimas, muchísimas experiencias que sobre todo me ayudan a crecer como persona. Entonces, muy, digamos, agradecido sería la palabra. pero cuando chico, por ejemplo, tú eres de Punta Arena, ¿cierto? Sí. Y allá, por ejemplo, había como un hábito de jugar en los chicos como para poder obviamente entrenar cuando uno era chico, jugar con alguien. o sea, a ver, primero, yo me fui chico de Punta Arena, tenía como un año. Emil, no era mayor, él estuvo más, él estuvo como nueve años. Después, para Santiago, y ahí, empezamos, o sea, yo, no sé si mi hermano, empezamos a jugar en el colegio donde mi mamá hacía clase, educación física, y ahí empezamos a jugar y mi papá, por otro lado, era entrenador del club de la Universidad de Chile. Y entonces, después nos fuimos para allá. Ah, ya vale. Y ahí, y tu hermano, por ejemplo, ¿cuántos años mayor es Emil, que es como el que jugó contigo igual en los selecciones? Pues se juega. Sí, Emil es ocho años mayor que yo. Ya. Sí, ocho. ¿Y Harald? Harald es tres años mayor. Tres, sí. Ah, ya vale. Y allá en Santiago, ya, por ejemplo, ¿tú jugabas en el colegio? ¿Por ahí también en algún club o solamente en el colegio? ¿Cómo era cuando eras más chico? Jugábamos como en el colegio y había una liga. Y ahí jugábamos en la liga escolar, jugábamos también en los nacionales escolares, y después, cuando era como cadete, nos fuimos a jugar a la Universidad de Chile. Y ahí jugábamos una liga normal. Ya vale. Y el hecho de irse a España, imagino que también va por la ambición de querer profesionalizarse un poco en el deporte, porque aquí en Chile no sé si hay, sinceramente, no sé si hay alguna liga, derechamente, porque me cuesta de repente pillar videos de algo de alguna liga acá. no sé si tú sabes si acá hay alguna liga en Chile que sea como semiprofesional o al menos. No es semiprofesional, hay una liga, claro. Falta mucho trabajo, falta mucho trabajo. Y digo, los éxitos de la selección no se corresponde al desarrollo en Chile, y eso está mal. Debería haber una liga semiprofesional. El básquet la tiene, el voley la tiene, porque el handball nos va mejor en cuanto a selecciones, que es, ¿no? La punta de la pirámide. Entonces no debería ser. Y eso, existe una liga, claro, pero tiene mucho margen de mejora. Claro, ¿y cómo crees tú que se podría mejorar el handball en Chile, mejorando la escuela? Yo creo que por ahí parte todo, la formación de jugadores. Sí, mira, nosotros como familia tenemos un club, de hecho, de handball. Y yo creo que lo principal, me parece, no solo para el handball y para el deporte en Chile, es potenciar la figura de club. No todo tiene que estar ligado a los colegios. Tiene que, tiene que haber esa entidad, club fuerte, donde uno después del colegio vaya a entrenar, donde, y yo creo que eso va a generar, va a generar muchas cosas, va a generar recursos, va a generar especialización de la disciplina. O sea, va a ir a un club donde juega en handball, va a ir a un club donde juega en básquet, no algo genérico como, hasta el colegio en básquet, ya, me meto al básquet. Que sí, que también, pero sí me parece mucho más interesante que, además, que lo que se hace en los países de Europa es potenciar los clubes, sobre todo. Y en eso estamos, porque, como te digo, nosotros como familia tenemos un club y tratamos de hacerlo lo mejor posible para darle un sentido profesional a las handballes en Chile. Claro, por supuesto. Y, bueno, tu vida en España, que es un destino bastante común que muchos jugadores se van, no sé, a España o a Europa en general, los de la selección la mayoría lo ha hecho así, ¿cómo se da eso? Uno va, o sea, no sé, uno se ofrece a un equipo, el equipo te llega algo a ti, ¿cómo termina llegando hasta allá? Mira, o sea, toda la gente, los chilenos que se han venido a Europa a jugar, no solo a España, es porque otro chileno lo ha ayudado para empezar entrenando en un equipo y así de a poco, tal vez te dan un contrato, todos, 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 desde Pato Martínez que fue el primero, Marco, Emil, que fue la primera camada, después vino Rodrigo, yo, y después Esteban, Diego, Ceballo, bueno, con Rodrigo está también mi hermano, Carol. Entonces, al principio era mucho, mucho más difícil porque los chilenos no teníamos fama, simplemente, porque no tiene tradición de handball en Europa y de a poco hemos ido a base de fuerza, ahora a base de logro, romper ese paradigma para que sea más fácil para las generaciones venir a tratar de buscarse una vida, hacer carrera, digamos, en Europa, pero, como te digo, es difícil, es difícil hacer carrera en el handball porque no es una apuesta segura, porque hay mucho prejuicio, hay mucho, no se gana tan bien como se gana, por ejemplo, en el fútbol, entonces, es una apuesta insegura y por otro lado también estoy muy agradecido con mis papás porque dejar irse, dejar que sus hijos se vayan a buscar un sueño que no era nada seguro porque ser jambolista no era seguro en el tiempo que nosotros nos fuimos y ahora tampoco, dar ese voto de confianza a tu hijo para que cumpla su sueño, realmente estoy agradecido por mis papás por haber hecho eso. Claro, tu primer equipo allá fue Villa de Aranda, ¿cierto? No, fue, había uno, otro antes, Balonmano Puerto Llano, pero bueno, yo llegué antes a las inferiores del equipo de mi hermano que él estaba en Alicante y como te digo, se vuelve a repetir lo mismo, él me recibió para poder hacer carrera acá en España. Claro, y ¿cómo fue lo inicio? O sea, tú te viviste con tu hermano, cuando, porque igual eras chico, tenías como 18 años cuando te fuiste ahí, entonces, 17, claro, sí, él me mantenía, yo trabajaba, trabajaba en un café y también entrenaba en las inferiores de ese equipo y también me entrenaba en el primer equipo y así, comiendo, comiendo tallarines con salsa de tomate siempre, no te digo que mal vivíamos, pero viviendo con lo justo, digamos. Claro, sin sobrar mucho. No, no, claro, como digo, él me apañaba en todo y después de ese año me llegó una oferta de puertoyano, que es el equipo que yo digo de tercera edición de España y ahí me llegó mi primer sueldo, 500 euros al mes y que eso no sé está el cambio ahora, pero bueno, no sé, 300 lucas y de a poco fui haciendo carrera, pero como digo, a base de mucho comer mierda, ¿no? No, sí, pues sí, de hecho, yo estuve buscando un poquito, por ejemplo, Marco Neto, que es un tipo que le fue súper bien al principio, igual le costó caleta, poder hacerse un nombre, poder, no sé, solventarse ahí económicamente igual, porque cuesta, no es fácil. Claro, 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 y antes era más difícil, porque como te digo, ya no existía la fama de los chilenos que hay ahora, chilenos jambolistas. Sí, por ejemplo, cuando tú llegaste, Chile nunca había estado en un mundial, porque el mundial llegó posterior a tu llegada. Claro, fue después, y eso nos fue abriendo muchas puertas, entonces, lo grande, el éxito de la selección chilena de jambol ha sido por personas que han tomado su hueá y se han ido a Europa a cumplir un sueño imposible. Básicamente, te iba a preguntar si en algún momento cuando era difícil cómo la motivación, por ejemplo, no sé si en algún momento tuviste un momento difícil donde quizás no jugabas y mucho, a eso me refiero, pues si no jugabas y mucho, si de repente no había plata, no sé si de repente pensaste en mandar todo al carajo, volver, o siempre tuviste el sueño así de seguir escalando, seguir remándola. No, el sueño siempre lo tuve, pero en momentos duros, muchos, muchos, muchos momentos donde me dan ganas de no seguir, nomás, de mandar toda la mierda, porque, porque las cosas no salían como tú esperabas y que saliesen. Ahora, en los momentos más oscuros de mi carrera me he refugiado en el trabajo, en ser profesional, en que si mis compañeros hacían 10 repeticiones y yo hacía 15, por ejemplo, y después del tiempo que llevo jugando a handball me ha enseñado que gente así es la que llega, gente que es consistente en el trabajo, me digo consistente en que meta todos los partidos, 8 goles, consistente en el trabajo y consistente en lo que quieras y vaya a llegar, porque no vale nada que estés motivado una semana y que pase algo y te desmotiva lo importante es tener un grado de motivación y un grado de consistencia largo, de entrenamiento, de hacer las pesas, de comer bien y las cosas se van a ir dando, pero hay muchas cosas que ponen a prueba, te ponen a prueba en ese sentido. Ya digo, muchos entrenadores no me han querido, muchos entrenadores me han dicho que no voy a llegar a nada, me han sentado en la banca durante mucho tiempo, he chupado banca como loco y entonces como te digo, los momentos más oscuros donde me he refugiado personalmente en el trabajo. Vale, bueno, de ahí tú iniciaste en España, después estuviste por hartos países, te quiero preguntar ¿en qué país te sentiste mejor? ¿en qué equipo más cómodo? No voy a contar de España porque acá no cuenta porque España me siento con diferencia mejor por el idioma, por la gente, por todo, por la cultura, así que no voy a contar a España, pero sí, sin contar a España yo creo que elegiría a Turquía, la gente muy buena onda, se me hace muy parecido a Chile, de hecho, buenos para la broma, buenos para decir cabezones, guatón, buenos para agarrarse, medio desordenado, y o sea, me gustó mucho la experiencia en Turquía. Vale, por ejemplo, los otros países eran más fríos, por ejemplo, no sé, Alemania, Austria, Francia, igual que tú dices. Sí, otra onda, otra onda. Y cómo poner un ejemplo que otra onda, que la gente, por ejemplo, en el camarín en Alemania no se vacilaban, o sea, yo llegaba a la selección y me chocaba eso, todo el rato weando, que está bien. Con música y las probas todo el rato. Sí, con música, sí, también en Alemania, pero weándose entre ellos. Ay, tú, qué cachas la cara es una Alemania que no... Claro, por ejemplo, si alguno demora en vestirse o cosas así, le dices, ya va, apúrate, pues weón, y cosas así. Claro, 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 claro. Eso me chocaba cuando llegaba a la selección y después me di cuenta de que se me había olvidado eso, ese hueveo. Vale. Y claro, en Turquía era mucho más así. Vale, y por ejemplo, con tu hermano, yo sé que han coincidido en España, o sea, con cualquiera de los dos, pero han tenido como en otros países encontrarse, jugar en contra. No, solo en España. Ya. ¿Tú jugaste en España contra los dos o con Emil nomás? Contra los dos, contra los dos, en segunda hice en España. Ya. ¿Y qué tal ahí cuando jugaste en contra de ellos? ¿Tuviste algún roce por ahí de repente? Sí, porque yo quiero ganar. Digo, no, me acuerdo cuando jugué contra Emil y él, yo lo veía como un poco raro porque no, no sé, él estaba jugando contra su hermano, pero yo me lo tomé como que quiero ganar. Claro. Y, no es que tuve ningún problema por eso, pero, pero las veces que he jugado contra ellos, casi hasta me olvido que son mi hermano y trato de ganar. Después del partido obviamente sean la mano, conversan y todo bien. Ah, claro, claro, claro. Después están hermanos como siempre, pero... ¿Nunca te has picado? Sí, sí, varias veces nos hemos picado. Una vez fuimos a un crossfit con la selección a hacer una, a hacer unos ejercicios, qué sé yo, y había que hacer los ejercicios por pareja. Y yo me puse con mi hermano Harald y el Emil, que es mi hermano mayor, se puso con otro. Hicimos el ejercicio, al final salimos nosotros primero, porque era por tiempo, y ellos segundo. Y ellos empezaron a quejar de que nosotros lo hacíamos mal. Nosotros no empezamos a quejar de que ellos lo hacían mal. Aquí empezó a escalar el tema y casi nos agarramos, nos pegamos ahí en medio al crossfit. Imagínate. Complicado, entonces de repente ahí con el hermano, y aparte con el hermano después si te llegáis a agarrar, ahí todo el rato después el vínculo, ¿cachai? Claro, claro, claro. Pero bueno, después la hablamos y no pasó nada. El tema es que somos los competitivos todos y además deportistas. Sí. Ahí estaba Emil, decía que nunca se habían agarrado. Y te quería preguntar, el jugar con ellos, de chico obviamente he estado con ellos, ¿qué refleja o qué sensaciones cuando están juntos en la selección? Todo tiene otro sabón, ¿no? Todo ir a jugar con la selección y tener éxito con la selección, todo es distinto. Porque está en tu hermano. Imagínate, el sabor que tendría todo eso sería totalmente distinto si no estuviese en mi hermano. Y que estés en ello ahí se disfruta al doble, creo yo. Porque uno al final tiene éxito en la vida y logra las cosas que logra porque quiere reconocimiento y quiere compartir ese reconocimiento. Y teniendo a gente que tú querís, a gente que ama y que llevan toda la vida juntos como tú, hermano, en los momentos precisos, esos momentos precisos donde tú tenías éxito y compartir ese éxito, el valor de eso es incalculable. Sí, porque imagino que hermanos juntos y que están por Chile hace ya algunos años y de a poco han ido haciendo que Chile ande bien en Hamburg. Porque claro, si tú hubieras estado solo, claro, quizás hubiera sido distinto, pero tú junto a tu hermano han estado en este proceso de toda esta década que el Hamburg ha crecido, entonces juntos han tenido todo esto de éxito a nivel de la selección, entonces juntos han disfrutado esto. Claro. Como te digo, se disfruta al doble que tus hermanos sean parte del éxito. Quiero preguntar el número 4 que tú utilizas por algún especial o por la posición nomás. No, es que siempre lo he usado. No, no, no tiene ni un significado especial ni cabalístico. Siempre lo he usado. No tiene como nada especial. ¿Qué? Te quiero preguntar el gol más importante que han marcado. El gol más importante que he marcado. No lo pensaba, pero si ahora me viene uno a la cabeza, yo creo que es un penal que metí contra Bielorrusia para romper el partido. Si metíamos ese penal, se rompía el partido, si no, el partido seguía ahí. ¿Ese fue el Mundial 2017? Sí, en Francia. Vale. Y ese gol de penal fue bastante importante y yo creo que elijo ese, sí. Los penales ¿cómo son en el handball son designados o es a quien le hacen la falta como es ahí? No, el que se pone a tirar lo lanza. O sea, no es que al que le hagan la falta, es que en los equipos hay tiradores de penales y ellos lo tiran. Ya. O sea, ¿tú eres como el que tira los penales siempre en Chile? Sí, no siempre porque si fallo cambiamos, pero estoy dentro de los tiradores. Ya, veo los partidos y como que hacen la falta y después me pierdo si el que está lanzando era el que le hicieron la falta o era otro. Era como la duda que tenía de una cuestión más personal que una cuestión más del handball. No, no. Te quiero preguntar el mejor lugar donde has estado quizás no tanto por el deporte en sí sino por la geografía, los paisajes. El lugar más bonito diría que Japón. Un lugar más bonito que está. Ya. ¿Cuándo estuviste en Japón? Estuve como hace tres años de vacaciones y hice un viaje sobre todo Japón y la verdad me encanta la cultura japonesa, me encanta la comida, me encanta la gente y me encanta era precioso. Fuimos a lugares que eran muy muy bonitos. Ahí había harta tecnología igual, como bien avanzaban los japoneses en eso. Sí, sí, ahí están a tope y además muy respetuosos. Sí. Sí, increíble. Y ahí fuiste a templo y esas cosas, ¿no? Sí, de hecho estaba con mi ex y dormimos en un templo budista, nos levantamos ahí temprano con las campanas y fue una experiencia muy bonita. Vale. ¿El mejor recuerdo en el handball cuál puede ser? El mejor recuerdo yo diría que la vez que le ganamos a Cuba en Santiago para clasificar por primera era el Mundial de Balomán que fue en Suecia. Vale. Y creo que ese es el momento más bonito de mi carrera, uno de los más bonitos. Vale, perfecto. ¿Cuál fue el primer Mundial que tú jugaste? El 2010 en Suecia, que es el primero que jugó Chile. Ah, el primero tú lo jugaste al tiro. Ah, vale. Que no lo tenía ese dato, por eso te lo voy a hacer. No, era chico, tenía 20 años. Sí, ¿y jugaste o era como de rotación? No, jugaba bastante. Ah, vale. ¿La mejor cancha donde has estado? La mejor cancha, la del Kiel, que el Kiel es uno de los mejores equipos del mundo y está llena, 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 llena. Ah, bueno, ¿qué fue eso? En Alemania, en el Mundial, en el, lo que siete, elegiría el Mundial que jugamos contra Qatar, en Alemania, que estaba lleno, había como una 20.000 personas y todas apoyándonos. Eso fue muy bonito. Yo creo que elijo eso mejor, que fue en Colonia, Alemania. Vale. Mariela Asunción, ¿esta es tu madre o no? Es mi mamá, mi mamita. Sí, que te estaba corrigiendo, que era Suecia 2000. 2000, disculpa, mami. Saludos ahí a la mamá. Saludos mucho, te quiero mucho. Te quiero preguntar por tus mejores amigos del handball. Mi mejor amigo ha sido el Pato, que es el primer jugador chilero que se fue a jugar afuera, y después varios, varios amigos, y de muchos países, y siempre estamos en contacto. El último, yo creo, gran amigo fue un C, Montenegrino, que jugamos junto en Francia, y hacíamos varias cosas juntos, y ahora seguimos hablando. Me invitó a su matrimonio. Eso tiene algo bonito del handball, que te hace hacer muchos amigos. Sí, los deportes colectivos suelen ser así, que te dejan como amigos por todos lados. Claro, claro, en Turquía también muchos amigos. Vale. ¿El idioma cómo lo hacías? Por ejemplo, en Alemania, Turquía. En Turquía, inglés, pero, no, 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 con las manos, y ahí chapurreando un poco el turco. Después en Alemania, hablo alemán, entonces, bien. En Francia, mi francés, digamos, bastante malo, y ellos no hablan, hablan poco, mal inglés. Entonces ahí la comunicación, digamos, que era poco fluida. Y después, ¿el traductor no va? Es que era mi amigo, por eso yo creo que era mi amigo, porque él hablaba inglés y hablaba francés, pero el idioma está negro. Ah, vale. Y en Austria, en Austria, en Alemania. Sí. Te quiero preguntar, tu objetivo, ¿cuáles podrían ser tus próximos objetivos? Yo sé que en la selección me imagino que es lo de Tokio, pero nivel club, ¿cuál podría ser? Tenemos la posibilidad de jugar Champions League, que no, que es por invitación, y eso sería un objetivo claro, que es jugar la Champions con el Ademar. ¿Tú has jugado a Champions antes o no? Sí, en Turquía, con el Besiktas. Ah, bueno. Tú me dijiste que el número no era Kabbalah, pero tienes que de repente alguna Kabbalah, ¿o tuviste alguna Kabbalah? No, pero sí me preparo mentalmente para el partido. Me pongo música, hago un calentamiento siempre el mismo, no quiere decir que si no lo haga de forma formal, no, sino que yo lo veo como una preparación mental y física antes de un partido. Claro, concentrado, mentalizado, más que Kabbalah en sí. Eso. ¿Y anécdotas tienes? O sea, me imagino que debes tener, o que puedas contar, ya sea de la selección, o no de los equipos. Anécdotas sí, pero ¿cuál? Tengo varias. La que tú quieras nomás sí. Es libre, esto es libre de expresión. Una anécdota con la selección chilena. Pero ¿de qué tipo? Chistosa. Idealmente chistosa para que no ríeamos un rato, para ser distendidos. A ver. Una anécdota chistosa. No es para cagarse la risa, pero curiosa. Pero simpática al menos. Es que en Turquía una vez fuimos a un jamán, que es un baño de vapor, allá es tradición de que hay un hombre que está con toalla solo y que te hace masaje adentro del baño de este de vapor. A mí me parecía loco. Y además un hombre casi en pelota, un guarón así peludo, y tú también en pelota, porque tú estás en pelota. Y fue raro para mí. Pero lo que sí iba a decir muy profesional. ¿Pero la sala era colectiva o era una sala privada? IPI, nosotros estábamos en una... No era como entremedio porque había... O sea, se podía ver, pero había como un biombo que se paraba. Ya. ¿Y ahí bien? ¿Bueno el masaje? Bueno, estuvo bueno. Porque además solo era un hombre así un guatón así peludo y además me metía la mano fuerte. Pero fue raro para mí la primera vez que... Porque lo primero es que tú estás en pelota. Claro, que ahí como te entregáis, Claro. O sea, me refiero al masaje, obviamente, y ahí el tipo ya hace el masaje y listo. Claro, claro, claro. Yo traté de ver algo pero muy profesional. Pero ya hay tus compañeros que te decían no se estaban acostumbrados a eso. Estaban encargados de la risa. Para ello era normal, para mí no. Sí, bueno. Y después fuiste de nuevo o siguiste yendo ahí. Sí, fui a otro que era como más turístico y claro, se separa por días, por días de mujer y días de hombre. Y nada, además de hacerte masaje te baña también él, este hombre. Él te baña. te limpia el pelo con champú, te masajea el pelo, te masajea los pies. Entonces, es una experiencia, como digo, rara para nosotros, los occidentales, pero, pero, no, bien, bien, porque además te limpia la piel profundamente, digo, con el vapor, el vapor, ¿cachai? Pero, ¿cuál es la lógica de que el compadre esté en pelota? O sea, no es que esté en pelota, es que está con una toalla, solo que, debajo de esa toalla no tiene nada. Tú sí que estás en pelota porque te va limpiando, te baña y te va echando el agua por encima y tú, claro, no vas a andar con una toalla, estás limpiando. Sí, pues, ¿cuál podría ser la lógica de que el compadre, no sé, uno estuviera con calzoncillos, con bóxer, con pantalón corto? Si no me equivoco, creo que hay donde están con pantalones cortos o lo que sea, lo que sigo, los más tradicionales están con una toalla, simplemente. Ah, una cuestión tradicional, más que nada. Por lo que he escuchado, sí, no tendría que contrastar ese dato. Ya, vale. Y eso se da solamente en ese país, como que en otro país no te tocó así pillar como está este tipo de cosas. Tradiciones raras, no, solo en Turquía. Ya. Digo, porque claro, es otra cultura. Alemania, Francia, Rumania, dentro de todo, son culturas parecidas. Lo que sí, en Rumania me he chocado una cosa que eran buenos para comer una cebolla cruda con queso apanado. Ya. Imagínate una cebolla cruda en tu placa más un queso apanado. Queso, digamos, queso, apanado, apanado, como una milanesa. Está como una... Ah, y se la comían así, se le echaban el queso encima como... No, partían un poquito de cebolla cruda, un poquito de quesito y a la boca. Y a mí me decía, aquí está, weá. Y después me terminó cantando. Siempre pedía, oye, ¿no tienes una cebollita con el caso? Y me imagino, no sé, pues en Chile comiendo esa weá así, ¿con qué le pasa a este tipo? Claro, nada que era, cebolla cruda, como eso. Oye, y de repente, puede ser como una anécdota de tu participación en Pasapalabra, donde también estuviste como bailando, cantando ahí. Sí, estuve ahí. O sea, bailar no sea, pero sí, estuvo entretenido, fue, lo pasé bien, estaba más nervioso que la cresta porque no quería quedar como Gil, pero creo que resolví bien, salí jugando. Sí, o sea, en realidad yo ese capítulo no lo vi, como que busqué, estaba buscando cosas tuyas y pillé eso y fue como, ah, mira tú, el Erwin ahí en Pasapalabra y justo fue cuando en la cuestión musical que tú al tiro la chutaste y a la bachata ahí de Prince Royce. Sí, y sí, pues sí, ahí bailé un poquito, pero un poco vergonzoso, pero bueno. ¿Y quieres escuchar ese tipo de música, o no? Salsa, sí, en bachata no tanto y me gusta más el rock clásico. Ah, ya. ¿Como qué grupo, por ejemplo? Los Beatles, The Zeppelin, Jimi Hendrix, Grand Funk, de esa onda, los Rolling Stones, aunque no mucho, pero para mí el mejor grupo que hay, con diferencia, los Beatles. Bueno, sí, buenos clásicos de la música, toda la música y la historia. De toda la música, es que la gente que dice que no es que porque no cacha el impacto y la influencia que han tenido de los Beatles en la historia de la música. Sí, o sea, marcaron un hito en Inglaterra cuando aparecen. Hito, 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 y además estar, sí, Pink Floyd también está bueno, no digo que no, pero lo que hicieron los Beatles, la progresión que tuvieron, porque empezaron cantando canciones para adolescentes, a terminar de hacer un disco como A.B. Road y esa evolución fue de con cuatro, digo, cuatro integrantes, nadie lo ha hecho. Claro. Entonces, y la experimentalidad que tuvieron a lo largo de su carrera, la innovación, estar diez años innovando, jodido eso, estar diez años innovando, estar diez años en el pico de la innovación musical, eso nadie lo ha hecho, Pink Floyd, muy bueno, pero nadie ha hecho eso durante diez años. Sí, unos cabos los Beatles. Y Paul McCartney, ¿qué decís tú? Estaba muerto, ¿no? No sé, puede ser, eso dicen. La típica conspiración es que les meten de repente a algunos grupos. Claro, 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 porque en el disco de Birdo sale caminando con la piel. Claro. Oye, ¿alguna otra, por ejemplo, conciertos, te quería contar? ¿Eres de ir a conciertos, alguno que recuerda? ¿Sabes que me encanta la música? Pero nunca hay un concierto en mi vida. Increíble. Nunca hay un concierto en mi vida. El otro día hablaba con mi hermana y hablábamos qué, a quién iría a ver, porque no son muchos. Y me gustaría ir a ver a Stevie Wonder, por ejemplo, hoy en día. a Raiderhead también me gustaría ir a ver. Pero nunca hay un concierto. Gracias, tía. ¿Pero por qué no te gusta ir a conciertos? ¿Qué onda? No, no he tenido la posibilidad, no he tenido tiempo, no he tenido... Una vez fue... ¿Quién fue a Estambul? Fue este... Este que canta la... ¿Cómo se llama? Farrell. Farrell fue a... Ah, del Happy. Es, es, claro. Y casi hoy, pero después no tuvimos tiempo y al final no fui. Pero la verdad es que nunca he tenido la posibilidad real. Vale. ¿Y otro deporte que te gusta a ti? Ya sabes, practicar por hoy o por ver en la tele. Me gusta... me gusta... el CrossFit me gusta. Ya. Bien. ¿Por lo completo qué? Sí, pues... me gusta hacerlo y también disfruto ver los games y todo esto. Un deporte que... admiro a la gente que lo hace. Vale. ¿Y pasatiempo? ¿Y como en línea general es algo que te guste hacer? Me ha... me gusta tocar la guitarra, me gusta cocinar y leer también, leo bastante. Me ha sacado. ¿Y cocinar, por ejemplo, de qué onda qué estilo? ¿De qué onda? De todo mi niño, ¿no? No, a ver, ¿de qué onda? Últimamente estoy como onda chilena. Empanaditas fritas, sopa y pillas, pan amasado, pebre, chileno, me diría yo. ¿Y la comida favorita cuál es? Comida favorita, yo diría que como concepto la hamburguesa, pero claro, me encanta, por ejemplo, un barro loco, un barro loco, tremendo. Entonces, sí, un coquesito, opa. Entonces, sí, la hamburguesa, porque pan, carne y más cosas. Ya, pero por ejemplo, ¿cuál es tu hamburguesa ideal? ¿Una italiana? ¿Una así completa, así con hartas cuestiones? O sea, mi sándwich ideal es el barro loco palta. Ya. Uf, y el lomito italiano de la fuente alemana, uf. Ya, sí, va ahí. Ay, aparte el queso ahí le da su tabloque, obviamente. Le da su tabloque, mami, ojo. Sí, ¿y algo, por ejemplo, que no te guste comer? Ahora, con lo de la semilla que me contaste en delante, me cuesta pensar en algo que no te guste. antes era mañoso, pero, pero, no sé si sabíais, pero, la mañosería está directamente relacionado con la madurez de la persona. No quiere decir que soy maduro, pero, no hay cosas que, hay cosas que me gustan menos, hay cosas que me gustan más, pero, me es como, no, no como eso, no, 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 la guatita es como lo que más me han respondido acá desde que empecé este proyecto, como que me dicen, la guatita, la guatita, la guatita, pero puede ser que alguien que cocine bien la guatita las come y me encanta, no sé, yo me acuerdo de que es chico y no me gustaba. Vale. Y me dijiste que te gustaba leer, leer como, qué onda de historia, biografía. Leo, ahora estoy leyendo a, me gusta de todo, las novelas, pero también me gusta leer como de psicología, ese tipo de cosas. Ahora estoy leyendo un compadre que se llama Peterson, un psicólogo canadiense y habla de, de la vida en general, ¿no? Las cosas que me interesan. Vale. Y ya lo último a preguntarte, ¿cuándo, en España se sabe algo y cuándo podrían volver? No, porque depende, ah, jugar, bueno, el próximo, empezaría con la pretemporada en, en agosto. Ya. Porque ya cancelaron esta. Ya. O sea, que ya no se va a jugar más. Pero no se sabe todavía porque depende de, de, de qué tantos o menos infectados hayan. Entonces, si, tal vez sube, el confinamiento aumente o tal vez si baje, se ponga más blando, todo. Ya, vale. Bueno, Erwin, esa era la, la cierta conversación, entrevista, porque en realidad la idea era como no hacerlo así como tan estructurado, hablar de todo un poquito, así que, te agradezco la buena onda de participar. Quizá, yo me confundí un poquito en la hora, pero estuvimos igual conversando hace rato y, y, y estuvo bueno. Estuvo bueno. Bueno, así que eso. Nada, gracias por la invitación y, y, un saludo a toda la gente y, y espero que les haya gustado. Y lávense las manos. Ah, sí, y con el colcito gel igual ahí siempre. Ese, siempre. Ya, vale, Erwin, muchas gracias y que, y te haya bacán cuando vuelva todo. Igual. Dale, un abrazo compadre. Saludos al Becker. Dale, dale. Chao, chao, chao. Chao, Erwin. Chao. Bueno, así termina el live de hoy. Agradecer a la gente que estuvo, lo invito a que sigan la página, a que estén atentos porque la idea es hacer conversaciones relativamente entretenidas con distintos deportistas y conocerlo un poco más en la faceta deportiva y también en la faceta humana. Así que, le agradezco a la gente que estuvo, sigan la página y nos veremos pronto. Muchas gracias.